Molestia ante el olvido de las autoridades federales es lo que manifiestan los integrantes de la asociación Brasero Proa, que aglutina a miles de ciudadanos afectados. Ventura Gutiérrez, dirigente de este grupo, señaló que para ejercer presión en este 2020 organizan una movilización masiva con la mayoría de los integrantes con dirección a La Chingada, el rancho del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ello debido a que consideran que este gobierno, al igual que lo antecedió de Enrique Peña Nieto, también ha sido omiso en el tema y no ha dado una solución definitiva. Y por séptimo año consecutivo, el primero de este sexenio, nos mandaron a los ex Braseros a La Chingada. Asumimos ese reto el 16 de diciembre, porque el 15 terminó de sesionar el Congreso de la Unión y pues ya no existía la posibilidad de reformar la ley, de resolver los problemas. Desde ese entonces se han organizado para encabezar una manifestación hacia Palenque, Chiapas, donde se ubica el rancho, pasando primero por mítines en ciudades como Guadalajara, Hermosillo, Uruapan y Morelia. El lunes 3 de febrero estarán en la Ciudad de México, protestando en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera del presidente. El martes irán a Puebla, el miércoles en Oaxaca, el jueves en Villahermosa y el viernes 7 llegaron a Palenque, Chiapas, para avanzar hasta el rancho La Chingada. Hemos preparado en todo el país, donde están los grupos que siguen activos con nosotros y el lunes partimos con esta movilización simbólica y partimos de Mexicales el 27, el 28, martes 28 en Hermosillo, el miércoles en Culiacán, el jueves en Guadalajara. Lamento que pese a la relevancia del tema, no se le da atención a los afectados. Muchos de los cuales han muerto en espera de sus pagos desde hace al menos 7 años. Sí, mire, por el séptimo año consecutivo, los primeros seis bajo la administración de Peña Nieto, que no depositó un solo peso al fondo de los exbraceros, conscientes él y su gobierno, de que existen 30 mil personas, la mitad desde el 2006, la otra mitad desde el 2009, con hoja de pago que no les han pagado. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.